El tarot y una infinidad de suposiciones y de conjeturas en las que nos vemos atrapadas las personas que consultamos el tarot o de manera compulsiva o con tarotistas que solo alimentan las conjeturas. Si tú estás desesperado, estás ansioso y buscas el tarot solo para tomar como si fuera una pastilla anestésica y calmarte y luego vuelves a entrar en la ansiedad, en desesperación y otra vez vas al tarot y te calmas cinco minutos, una hora, dos horas, un día. Al otro día vuelves a la desesperación y la desesperación te lleva al tarot y en el tarot se elaboran toda clase de conjeturas sobre qué podría estar pasando no vas a resolver el problema del equilibrio interior, no vas a resolver el problema de la sanidad o la desarmonía energética. La especulación, el exceso de especulación y de conjeturas y de suposiciones y ir, supongamos, todos los días a preguntar lo mismo al tarot solamente significa una cosa, que tú no estás pudiendo entender la respuesta no estás pudiendo entender el momento presente. Entonces sistemáticamente preguntas lo mismo, sistemáticamente como no se soluciona nada, sistemáticamente entras en un estado de ansiedad y de conjeturas. ¿Se estará pasando esto? ¿Lo otro? ¿Será que me dejó por esto? Como dijo el tarotista, ¿será otra cosa? No, mejor le pregunto a otra tarotista. Después me busco a otro tarotista. Y así las personas quedan atrapadas sin encontrar una solución puntual, una transformación, algo que les cambie la vida. Por supuesto que hay situaciones muy complejas y que no pueden, que es lo que no entiende la gran mayoría de la gente, no pueden solucionarse entre días, en una semana y mucho menos con una lectura de tarot. La lectura diaria de tarot a una persona y a otra y a otra y a este le pregunto gratis y a este hace una pregunta en cortesía y tal persona hace el tarot virtual, tal otra persona tira el péndulo y preguntamos sistemáticamente lo mismo, entonces seguimos atrapados en el mundo de la especulación. La magia o la transformación de la realidad, en todo caso es contraria a toda la especulación que hacemos nosotros. Si esto fuera de esta manera, de esta otra, nos contamos la historia de lo que nos pasó, lo mal que nos fue, cómo nos traicionó, despertamos emociones negativas nosotros, nos enojamos, después nos enojamos con el mundo, después pensamos que tenemos mala suerte y quedamos atrapados en este juego. Y atrapado dentro de este juego decimos queremos hacer una magia que transforme nuestra realidad, queremos hacer alquimia para transformar nuestra vida. Mientras sigas atrapado en la especulación, no va a haber transformación. porque el especular y contarte la historia una y otra vez y preguntar lo mismo una y otra vez, ¿qué herramienta es para solucionar un problema? Si tú preguntas lo mismo, pues no estás pudiendo entender la respuesta. ¿Cuál es el camino que encuentra la persona suponiendo, investigando y chequeando y preguntando lo mismo y yendo con un tarotista y con otro tarotista? Es un camino que genera más especulación, entonces desde la especulación no vas a hacer la proyección mágica o la transformación alquímica que tú quieres, porque es todo lo contrario. Porque en todo caso la magia es yo tengo fe que esto va a ser de esta manera y yo trabajo con estas herramientas. Trabajo en mi interior, trabajo en la realidad, muevo la energía y me mantengo en esto. Pero si tú estás especulando y dándole vuelta a las cosas y preguntándole a uno y a otro, lo único que hace en todo caso es alejar la fe, la seguridad, la voluntad y la energía que tú estás poniendo en el proceso mágico o alquímico. Otra cosa es distinta si usted va con un tarotista que va a lo profundo, un tarotista de autoconocimiento, que los hay y muy buenos. Entonces una persona sí puede ayudarle a ver, pero usted tiene que estar en el nivel de vibración justa para poder ver, ¿no? Porque a veces se le pueden decir unas cuentas verdades a una persona y no las acepta. Y sin embargo a esa misma persona se le dice una mentira y lo primero que hace es creer. Porque a veces decimos que queremos la verdad, pero no la podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos desharmonizados. Entonces el acto mágico de transformar la realidad no tiene nada que ver con la especulación. No es especulación, es decir, esto va a resultar de esta manera y yo voy a trabajar de esta forma y tengo tal herramienta y en este momento, en el tiempo presente me voy a mover de esta manera para transformarme primero yo porque el mundo alrededor no cambia si no cambio yo. No es una crítica a ninguna tarotista o a ningún tarotista esto, ¿eh? Simplemente que hay tarot en todos los niveles y para todos los gustos. Si usted frente a una gran crisis personal lo único que se le ocurre ir y preguntar a las cartas de tarot es dígame mi futuro o algo relativo a la predicción y no a una mirada profunda de su realidad para poder transformarla es porque usted no va a entender este video. No lo va a entender. Rodrigo, yo quiero ir a un tarotista y que me diga si me va a ir bien o me va a ir mal. Eso depende de los movimientos que haga usted. Usted crea su realidad. Si usted se llena la mente de conjeturas y de suposiciones y de historias que en su mayor parte son negativas porque la mente cuando está tranquila la persona cuando está en armonía energética cuando está en armonía emocional no está especulando y especulando se especula cuando se está inquieto. Entonces hay que enfocarse en el momento presente y el tarot echado de manera profunda de manera de autoconocimiento de manera metafísica puede ser fantástico te puede ayudar a cambiar la vida es un primer paso que uno puede dar hacia la sanación pero si usted simplemente busca ¿me llama o no me llama mi ex novio? No es que sea una estupidez yo lo entiendo alguna vez yo también lo pregunté y algunas veces miles de veces lo contesté pero hay que pensar las cosas de una manera un poco más profunda no solamente quedarse en lo que la mente inquieta la ansiedad el desespero la baja vibración a veces la baja autoestima te sugieren y que te sugieren saber urgente si tal persona te llama o no te llama y la vida es mucho más profundo de un llamado entendido